muy buena gente bienvenidos al canal bienvenidos a minecraft de nuevo en concreto minecraftia vale no he hecho absolutamente nada de plantado eso como veis ahí al fondo porque al final necesito de estas entonces bueno esto es un sistema que para que crezca así para los lados y demás hay lo dejado de conseguir unas cuantas pero tampoco toca mucho vale estos suelos siguen aquí todavía pensativo estoy pensativo de cómo poner el suelo no tengo absolutamente ni idea creo que lo pondré oscuro que yo creo que es lo que más pega pero bueno no sé vale que quiero hacer en este capítulo bueno pues os lo cuento voy a coger aldeanos ray propulsor así voy a coger aldeanos porque es que esto ya es telita marinerita necesito aldeanos porque hay herramientas que no tengo el libro de mending entonces necesito aldeanos para para el libro de mending sinceramente entonces vamos a ir al poblado este poblado en cuanto entregamos todos los aldeanos este poblado va a desaparecer vale lo voy a lo voy a quitar entero para que luego cuando haga yo mi reproductora de danos pues no no se confunda con las puertas y demás entonces luego lo quitaré entero yo creo que sólo con romper las puertas valdría entonces eso eso es lo que vamos a hacer he visto que un cartógrafo he visto que hay un montón de ellos entonces vamos a hacerlo de una forma pues que ya he preparado yo aquí una cosita a ver aquí vale los vamos a meter todos aquí vale aquí que frene eso es por ejemplo un ejemplo vamos a ver dónde está hay alguno por aquí por la calle a ver alguno aldeano por aquí por favor por qué digo por qué digo por aquí oigo o si no hay alguno que tengo encerrado yo en alguna puerta creo que es por aquí no tengo aquí encerrado alguno no aquí no coño que tengo encerrado yo a los aldeanos aquí igual no aquí por ejemplo tengo a estos dos perfecto venga sal sal aquí pongo esto aquí no se puede tío en serio no se pueden poner una vía anda la madre que me iba a parir chaval no se puede poner una vía en bueno pues hace una cosa sube 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 en serio tío a ver el otro este 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 vale aquí se puede poner una vía aquí sí aquí sí espera 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 esto va a ser un trabajo de chinos pero de chinos mandarinos ahí ahí está no te caigas vale uno ya está entonces vamos a ver eh lo tengo que llevar por aquí ahí aquí eso es ahora tengo muchas vías eh o sea que no no hay problema con las vías oh voy a dormir voy a dormir mierda la cama creo que me dejé una cama por aquí por aquí era vale pues eso voy a coger todos los aldeanos que pueda y los voy los voy a meter ahí porque no no puede ser no puede ser ese va a ser mi trabajo de aquí a unas horas igual eh que cabronazo nooo toma pues eso ese va a ser mi trabajo de aquí a unas horitas porque voy a tardar lo que no haya escrito ves este por ejemplo lo vamos a capturar también eso es bueno pues venga nos vemos cuando meta todos los aldeanos ahí bueno os voy a enseñar un poquito lo que he hecho ya veréis toma ya a tomar por saco poblado me lo he cargado absolutamente todo todo el poblado todo el poblado uy estas plantas las tengo no? si todo el poblado a la mierda y tengo aquí los aldeanillos todos metidos fijaos tatatatata todos metidos ahora que es lo que voy a hacer bueno pues para empezar a ver tengo los shulkers fijaos la petada de cosas que tengo aquí eh o sea tengo aquí de todo aquí no hay nada vale entonces eh lo que voy a hacer ahora aparte de coger los shulkers es eh buscar un sitio eh cerca de mi base o bueno bueno cerca no debajo de mi base que ya se me está ocurriendo el sitio cerca de mi base y con estas coordenadas de aquí más o menos por ejemplo el medio es este no pasa esta esquinita por ejemplo vale esta esquinita quiero que vengan aquí entonces esto es menos seis cinco tres sesenta y cuatro sesenta y tres sesenta y dos bueno sesenta y uno cincuenta y seis vale entonces eh lo que voy a hacer es irme para mi base que he bajado los chunks fijaos como he bajado los chunks se ve igual subo un poquito porque a ver vamos a subir a a doce venga como estaba antes ahí he bajado un poquito a ver si va mejor pero bueno sin más ehm vamos a ir para la para la base y vamos a encontrar un camino que quiero que empiece desde un sitio uy que lag ¿no? vamos a comer vale quiero que empiece desde un sitio y termine donde los aldeanos así por medio de pues no sé si vías yo creo que corrientes de agua si lo vamos a hacer con corrientes de agua por medio de corrientes de agua nos lo vamos a traer entonces ehm vamos a ver vamos a buscar el sitio yo creo que el sitio será os voy a decir ahora bueno pero antes de nada voy a ir cogiendo un poquito de agua que no se me olvide y ah y me toca hacer también unas vallas vallas pero bastantes vallas porque voy a necesitar un montonazo a ver por ejemplo eh bueno ahora tengo un montón de joder si tengo un montón de madera eh ¿dónde está la madera? aquí esto, esto, esto pues todo para vallas así de claro voy a hacer un stack de vallas ehm aquí este es el... vale casualidad tenía que poner el que no era hombre vale pues entonces vallas de estas treinta y nueve yo creo que suficientes eh no me voy a hacer más treinta y nueve va bien esto y el agua vale entonces ehm bueno estos dos surques va me los llevo por si acaso voy a ir yo creo que por la zona de la granja de... ¿sabéis que dejamos un hueco en la... en la... en la trampita esta de... de mobs? pues... lo vamos a utilizar pero ya a ver era por aquí vale lo quiero aquí aquí quiero el reproductor de aldeanos aquí aquí está la trampa de mobs eso es lo quiero por aquí vale entonces vamos a hacer vamos a quitar esto joder ¿y por qué no tengo este suelo? bueno vamos a hacer aquí un hueco de... mmm... pero pegado aquí uno... dos... tres... a ver este es muy pequeño ¿no? es como el de antes vamos a hacérselo un poquito más grande hombre este era un poquito más desagado a los pobres ahora sí vale venga a ver ¿cuántos ahora? ahora me he pasado macho ahora me he pasado a ver no tanto no uno uno... dos... tres... cuatro... perfecto vale así quitamos otro... otro trozo y aquí quitamos otro trozo así eso es y ahora con la para fuera esto fuera esto que... ostia mira cuánto hay aquí venga vamos a poner porque si no se me funde a ver todo esto fuera fuera de aquí sí que vamos a poner piedra cuatro... 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 también aquí y estos tres también para que estén más o menos iguales vamos a iluminar esto eh... a ver... me hacía falta... no tengo aquí en serio tío no tengo aquí una... pues no me voy a poner otra porque tengo... tengo arriba una escalera quería decir no me voy a hacer otra este por aquí fuera si lo vamos poniendo todo más o menos igual eso es vale pues lo vamos a meter los vamos a meter aquí esto es un poco manía mía ya sabéis cuatro pues mira uno, dos, tres y cuatro uno, dos, tres y este cuatro bueno vamos a ir metiendo aquí entonces quiero que vengan por aquí entonces esto está en... bueno primero antorchas que se me ha olvidado iluminar a ver... vamos a iluminar... pues... aquí una aquí otra 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 aquí y aquí esto va a mí luego quitamos esto y ya podemos... así vale entonces esto está en... menos... 653 pues sería guay que estuviera a la misma altura a ver esto está en menos 653 653 ¿dónde está? para allí o sea que tengo que ir por aquí tía o sea por aquí o sea por aquí ¿puedo hacer una puerta aquí? sí señor 653 vale será por aquí sí pero ya estamos tocando las narices ahí menos 653 55 está... está cerquita luego hay que tirar a la derecha vale entonces voy a ir hasta allí estamos en el 33 luego hay que subir 30 para arriba voy a ir hasta allí y... y ahora volvemos bueno pues ya estoy por aquí eh... fijaos lo que he hecho a ver voy a subir por aquí voy a ir por aquí fijaos esto lo he descentado así he hecho un túnel hasta... aquí que el túnel baja por aquí esto igual luego está un poquito más vale esto lo voy a tapar porque esto no se debería de ver todavía me falta para hacer decoración aquí eh o sea simplemente lo estoy dejando un poquito así a descentadillo para que por lo menos esté todo piedra pero aquí tengo aquí tengo currelo vamos a ver si puedo tapar esto y más o menos queda todo todo igual aquí vale eso es vale esto lo cerraré porque aquí posiblemente venga otra parte de la bajada o haré otra bajada pero bueno sin más eh... lo que quería que vierais era esto de aquí bajada por aquí cojo los materiales bajada por aquí bajada por aquí bajada por aquí y hay algo como una escalerilla de caracol y llego donde los aldeanos o sea puedo acceder ahí a la trampa de zombies y a la zona de los aldeanos vale entonces he preparado todo esto por aquí veis con corrientes de agua para que entren aquí así que lo que vamos a hacer ahora es veis por aquí es la trampa esto lo voy a quitar eh por aquí la trampa de zombies y ahora lo que voy a hacer es ir para allí y abrir la puerta a ver si me dejan ir porque esto madre mía chaval hasta que llegue me puedo morir bueno pues ya estoy por esta zona eh... ya llego hasta el final he puesto aquí una piedra para que se corte la corriente y ahora vamos a subir a liberar a los aldeanillos a ver si no... se me matan los pobres vale la historia es vale van bajando poco a poco si yo creo que ellos van bajando solos si me dejáis pasar a ver tú baja ahí está bien bajad vosotros baja tú también venga fuera todos para abajo también hombre tú también vale hombre siempre el móvil joder desde luego venga seguimos baja vosotros bajad quieres quitar bicho es que si hago con la pala me voy a reventar todo vale venga aquí fuera bájate ahí y vosotros dos venga tú uno que esto no sirve absolutamente para nada los verdes estos no sirve para nada se puede ni comerciar con ellos tío ni para que están ni para que lo han puesto de verdad venga para abajo para abajo coño vale venga vamos para allá luego ya quitaré yo las escaleras lo importante es que os vayáis donde os tenéis que ir a ver dejadme sitio a ver ahí está corrientes de agua venga vamos vamos pero te quieres mover tío que cojones a ver a ver coño era esto tío era esto vale a ver más vamos para allí venga chicos a ti ese eres el último y te tengo que empujar esperad 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 que aquí me tengo que subir yo vale tú ven aquí yo voy a quedar de los últimos porque el último como está esto ahora mismo no entraría vale me cago en la leche que no paso por aquí quita hombre ya está bien hombre ahí tú te quieres quita a que te mato al final a que te mato es que te estás buscando que te mate quita coño venga para allá quieres tirar para allí joder es que tira 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 bicho venga venga aquí tengo estos recoecos que he ido haciendo a lo largo del camino para poder coger algo infinita porque no no podía coger aquí iba aquí plop y cogía uno vale a ver aquí fuera vamos a ir quitando todo y a medida que vayamos avanzando se puede ir quitando todo ahí vale antorchita esto lo mismo esto se puede ya hasta cerrar aquí mira así total a esto me devuelvo porque por aquí no voy a pasar más yo creo vale aquí por ejemplo esto fuera y uno aquí vale venga vamos tira tira bicho ahí ahí voy a quitar el agua ahora sí venga tira eso es vamos aquí ya queda menos a ver a ver a ver a ver se me faltaría que se me murieran aquí tío ya sería la hostia vale vamos por allí me he dejado un hueco con agua creo a ver sí va que le den aquí fuera vale va un poquito a poquito eh un poquito a poquito a su ritmo eh estos son muy tranquilos no les des mucho trabajo porque no no sirven a ver aquí también vamos por allá aquí tenemos una mineshaft en medio no aquí no era bueno me encontré una mineshaft en medio que ya vendremos porque hay cosas que ves esto hay cosas que están sin explorar así que esto tenemos que vender aquí pero bueno de momento la prioridad es esto porque en el siguiente capítulo mira ahí está la mineshaft en el siguiente capítulo va a caer la granja el generador de aldeanos pero como como hay dios vamos a ver vamos siguiente no sé si se estarán haciendo daño al caer espero que no ahí siguiente venga vamos cuánto falta que se me está haciendo eterno se me está haciendo eterno vamos vamos si es al llegar ¿no? bueno aquí encima es que no puedo ver no puedo ver lo que hay bueno esto me lo va a llevar esto está clarísimo vamos esto lo sabe todo el mundo mira 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 una mena de las gordas encima toma ya vale venga siguiente aquí seguro que estarán ¿no? ¡eh! ¿qué hacéis? es para allí ¡malditos! fuera venga 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 ¡vamos! ¡hombre! de aquí ya me lo voy a quitar esto ya lo vendré luego a quitar prefiero ir con ellos empujarlos un poquito venga venga me parece que van más rápidas ¿eh? ¡ah! ¡ostras! que ya he llegado ¡oh! vale pues se han caído todos ningún problema no me lo puedo creer no me lo puedo ni de creer ningún problema he tenido vale este y este también fuera esto fuera y esto fuera vale pues me voy a salir por aquí porque esto lo voy a quitar ya eso es lo voy a recubrir con esto fuera todo que quede al mismo nivel que la granja así esto afuera todo ahí está esto lo voy a poner todo nivel ¿eh? igual les hago un agujerito más para abajo a estos o no quién sabe ya veremos esto es una de las escaleras que bueno de momento voy a quitar todo y voy a ver cómo queda anda mira anda mira piedra vale 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 pues ya tengo los aldeanos aquí voy a cerrarles con cristal para que no se me escape y lo más importante no me entre nadie así tenemos que dejar el cristal fuera y este cuando vaya a entrar yo pues entrará con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vale aquí tengo para un cachito para un cachito de granja así que lo vamos a dejar por aquí yo creo eh lo que quiero hacer es que esto está el rasque voy a tener esto un poquito más eh decorado no decorado quiero decir voy a hacer esto bien esto lo tengo que cerrar por cierto porque aquí hay 3 esto todo esto lo tengo que cerrar ¿tengo piedra suficiente? no sí, bueno igual sí así que esto por ejemplo desde aquí va a ir así desde aquí también y desde aquí lo mismo eso es vale y el techo pues el techo lo voy a hacer a una altura pues ya veremos a ver a ver esto sí que lo voy a cerrar está claro está claro que eso lo voy a cerrar esto fuera de aquí esto no me pega ni con cola pues no lo sé hasta dónde lo voy a dejar pero bueno esto lo voy a hacer fuera de cámara porque esto ya es parte de decoración o igual un capítulo entero eh nos dedicamos a la decoración ya veremos como lo hago pero bueno esto aquí también hay que hay que quitar igual hago el techo hasta aquí así joder pues no lo sé no lo sé cómo voy a hacerlo bueno lo vamos a dejar por aquí ya tengo todos los aldeanos en la cajita desde aquí se ve todos los aldeanos en la cajita y nada el siguiente capítulo pues me imagino que haremos haremos el generador de aldeanos que con estos tengo absolutamente de sobra así que nada espero que os haya gustado un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós adiós